Buenas tardes, soy Luz Alejandra Valladares Vistoso. En este trabajo de la semana número 9 voy a explicar mi trabajo de la organización formal e informal. ¿Qué se entiende por organización formal e informal? La organización formal tiene una estructura empresarial perfectamente definida y varios miembros de la compañía tienen el poder. Esta autoridad de la organización formal es la responsable de definir las políticas empresariales, planes, estrategias y procedimientos a seguir con los trabajadores, siempre a partir de las directrices establecidas por la dirección de la compañía. Pero paralelamente al crecimiento de la organización formal crece las relaciones informales, es algo natural, para cuando la organización formal no satisface las necesidades personales. Aparece la organización informal, que es todo lo contrario de la formal, se basa en interpretaciones sociales no oficiales y sin planificar entre los empleados de la estructura formal. Una organización formal es una estructura bien definida, define la delegación de autoridad y las relaciones entre varias personas de una organización y funciona a través de una política predefinida, como planes, procedimientos, programas y cronogramas, etc. Características de la organización formal, estructura creada y orientada al empleo, autoridad formal, definición del trabajo, delegación y coordinación, basada a la organización, define claramente los objetivos de la organización y responsabilidad y responsabilidad de las personas. Hay una clara definición entre el trabajador y las relaciones interpersonales. Organización informal. La organización informal, por su lado, está formada por las personas que se relacionan entre ellas. La amistad que se desarrolla entre las personas de una organización, no siempre del mismo departamento o del mismo nivel jerárquico. En muchas ocasiones, los empleados de una empresa se valen de la amistad para obtener cosas que a través de la organización formal sería más complicado o incluso imposible. Características de la organización informal. Tiene una característica que no es planificada. No tiene una estructura formal. No hay reglas o regulaciones. Se trata de grupos de personas que se juntan de manera informal. Beneficios de la organización informal. Promueve valores sociales y culturales. Se resuelven temas relacionados con el trabajo. Se ejerce el autocontrol. Mejore relaciones interpersonales. Diferencia entre la organización formal y la informal. La organización formal es un conjunto fijo de normas, estructuras y procedimientos para ordenar una organización y pretende indicar lo que hace cada uno de los miembros de la empresa. La organización informal, por su lado, está formada por las personas y relaciones que se dan entre ellas. Conviven con la organización formal, pero muchas veces no se presenta atención a los efectos que atienen en la eficiencia de la organización formal. Ejemplo de organización formal. Ejemplo 1. La gerencia de un banco, la estructuración del trabajo en un banco, obedece a departamentos y coordinaciones, distintas, jerarquizadas y diferenciadas conforme al principio de la mayor conformidad y control. Algo indispensable, ya que se trata de organizaciones que manejarán cantidades de dinero. Ejemplo 2. Una empresa cualquiera que rige por documentos constituyentes en los que figuran su jerarquía y sus distintos departamentos y coordinaciones. En fin, su estructura formal que coordina los esfuerzos de distintos trabajadores y empleados para llevar a cabo las tareas pendientes. Ejemplo 1. Un grupo de compañeros de trabajo que se ven regularmente y salen luego del trabajo a tomar algo o a compartir. Se rigen por una organización informal que permite la ausencia eventual de alumnos de ellos, que flexibiliza el trato que no requiere de ningún compromiso por escrito o lista de nóminas para... Ejemplo 2. Los vendedores callejeros. Por una razón, se conocen como parte de la economía informal. No ingresan al aparato regulado de impuestos o circuitos económicos, sino que venden sus productos en un rato aquí, otro rato allá. Eso no significa que no estén organizados. Deben comprar la mercadería más barata y venderla más cara. Saben en dónde ubicarse y qué productos se demandan más. Conclusión En conclusión podemos determinar que la organización de la empresa tiene una parte formal de la informal y cuando combina sus talentos y esfuerzos nos orienta a un objetivo común. Por eso hablar de organización es hablar de grupos de personas que trabajan en equipo para alcanzar una meta. En fin, la organización es experiencia, conocimiento y esfuerzo.